¡Suscríbete al canal! 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 No vayas a hacerle daño a alguien O a algún cuervo Y no te olvides de volver a tiempo a Asgard Para tu fiesta de cumpleaños de esta tarde Sí, papá Eh, está cojonudo Porque lo tiras y lo puedes recoger cuando quieras Mira, se cae dando vueltas Vale, si se lo tiro a la niña Que quería jugar conmigo Coge eso ¿No? ¿Ondo? Eh, está genial, eh Pero tendrá que me repita Pero me está gustando infinito Ah, y puedo recoger los cristales con el martillo Eso está guay Vale, checkpoint Puma Mmm Vale, ¿cómo hago esto? ¿Sin matarme? Ah Ok, puedo tirarlo en diferentes direcciones Me gusta Vale, esta vida O sea, ¿es una vida extra? ¿O es un...? ¿Qué es exactamente? Vale, eso tiene que tener algún truco ¿Puedo manejarlo? RT Ah Que guay Que guay Vale, espera, hay que buscar el ángulo correcto Joder Ahora Ahora Ok Ok No Ahora Perfecto, ¿no? ¿Y para allá arriba? Nada Quita, coño Mmm Que guay Ahí está Tenía mis reservas, eh A la hora de jugar este juego Y dije Vi el trailer Y vi los videos Y dije Mmm Pero Me está molando mucho ¡Ayuda! Vale, puedes pamear aquí el ataque y ya está, ¿no? Bueno Por poco Gracias por salvarme Sin ti no hubiera sobrevivido ni loco Eres el forastero que a veces merodea por el pueblo, ¿no? Es que Estoy pensando en mudarme Por eso estoy comprobando qué tal es la zona Y la verdad es que me encanta Si no fuera por... ¿Qué? He visto un monstruo malvado en las profundidades del bosque Sabiendo que está ahí es demasiado peligroso mudarse ¿Monstruo? ¿En nuestro bosque? Sí, una enorme abeja reina Se ha dejado de corromper por una energía oscura Y ahora planea atacar al pueblo con su enjambre Ojalá aparezca alguien fuerte y valiente para detenerla Eh, yo la detendré Acabo de hacerme con este martir Mi opa dice que es súper poderoso Eh, no puedo, eh Tengo que estar en casa para que... No va a ser ningún problema Solo tienes que darte algo de prisa ¿Y si la abeja reina decide atacar esta misma noche? Ah, no te preocupes La detendré, muy bien El pueblo y yo te estaremos eternamente agradecidos ¿Eternamente agradecido? No, a mí me pagas ¿Dónde vas? Vale, vámonos Vale, el martillo rebota en los límites de la pantalla, tío Las cosas buenas vienen de tres en tres Vale, ¿y por dónde es? ¿Gente por dónde es? Ah, vale Completar nivel A ver Tres de tres Uh, me faltaron cristales Un montón de cristales Me faltaron un montón de cristales What? Feliz cumpleaños 177, 221 Tres cristales Vale Y en siete minutos Está bien, coño Por cierto, me están cantando el juego Así que voy a hacer serie en el canal secundario ¿Vale? Abajo lo tienes Pabila Y déjate un like aquí y allí Suscríbete Capítulo 2 abajo, ¿vale? ¿Qué ponía? Bichos raros Por cierto ¿El traje va cambiando? ¿O me lo parece a mí? Creo que sí, ¿verdad? Es lo que pensé Si le dejo rebotar Ahí está ¿Qué hace esta concha? Ah, vale La música no está mal Voy a subirla un poco En verdad Muy alto Vale ¡Ajá! ¡Qué bien lo acabo de hacer! ¿Y ahí cómo se llega? ¿Tiene que haber alguna puerta secreta, quizás? Tío, está muy alto Ahí tiene que haber alguna puerta secreta Seguro, ¿eh? Cien por cien Claro, coño Quita, boba Puedo hacer así, ¿no? Espérate No Bueno Lo hago así A tomar por culo ¿Sale secreta? No ¿Qué os está pareciendo? Está todo guapo, ¿no? Divertido esta clase de juegos Tío, muy chill, la verdad Para alejarte de De lo típico Muy arcade Muy vuelta a la infancia Además tiene bosses este juego, ¿eh? Uf He hecho un salto ahí cortito Estos cuadros así Rollo Mario Bros, ¿no? Con las monedas Uy, va ¿Ganarás más si lo haces rebotar? Oye, ¿qué pasa? Ahí 12 Acabo de ver un cristal, ¿vale? Toma, bobo No me habían pegado todavía No sé qué pasa si te pegaban Ah, realmente esto es así Lo lanzas Lo recoge Espérate No Vale Haces así Cuando rebote ¿Sabes? 2 de 3 Me gustan las mecánicas del martillo, ¿eh? Me gusta mucho Ah Esto es así, ¿no? No Más o menos, ¿no? No está mal Y luego supongo que ya ganaremos más habilidades Mira, me faltan 20 cristalitos solo Hermano, ¿quieres subir? Bueno, es que igual es por arriba, ¿no? Ah, no Mira, aquí está, aquí está, aquí está la falda Me faltan muy poquitos cristales Casi los tengo todos ¿Un boss? No, no ¡Ah! Muere ¡Toma! Los conseguí todos Vámonos ¿Qué fue garral? Bichos raros Uy, tengo el móvil sin batería casi 4'33 Eh, let's go Cuatro minutos, tardé muy poquito aquí ¡Eh! Tiene una calavera encima ¿Qué será un boss? Runas Ruinas misteriosas Runas misteriosas No ruinas Coño, no lo vi Ah, vale Es un temporizador Lo he entendido Cuando golpeas esto Ese corazón tiene un temporizador Que va bajando Cuanto más rebote Contra el suelo, ¿sabes? Como para romperse y tal ¿Qué hay ahí fuera? Pues subí por aquí Ey, hay algo ahí fuera ¿Lo veis? Oye, que no consigo matar a estos cabrones Ahí está Ahí está ¡Ay! No llego Sí que llego ¡No! La cagué Lo pillé Lo pillé Lo pillé Vale, no hace falta O sea, ya Ya lo pillé Sí, ya lo tengo Me gusta Lo que pillas Se queda ya pillado ¿Sabes? Está genial La música es Dios, ¿eh? Yo al principio todo rayado La música tal Qué pesada Podremos O sea, utilizar los cristales ¿Será coleccionable O podrás comprar con ellos algo? Quita, bobo A ver si hago así Más o menos Más o menos, ¿no? Ah, que hay un botón aquí Arriba hay algo fijo, ¿no? Tío, qué guapo está el juego Me está encantando tanto Perdona que sea tan pesado ¿Qué guapo, eh? Nice Ah, un segundo Igual más adelante podemos volar con el Mjolnir O sea, lanzarlo y aferrarnos a él Como la peli de torres Vale, ¿qué son estas cajas? Ah, las runas ¿Por qué no hay sonido aquí? Oh, claro Viene el boss ¿Qué es esto? ¿Un Tetris? No Ah, vale Lo vamos a rebotar con las cosas Mierda Dios, qué difícil, cabrón Estoy muerto No llego No llego Hostia, qué chungo Oye, oye, oye Está muy chungo esto, eh Ahí, ahí Rebota bien Vale, segunda fase, ¿no? Mierda Vale, los bosses Se la atraen muchísimo Ah, mierda Si me pego mucho Me pega él No, no cogí el corazón Espérate Espérate, que no consigo Hacerlo bien Ahora Tío El truco es que rebote ¿Sabes? Pero Joder Buah, me cuesta horrores Tío Vale, supongo que va a caer aquí Muerto Joder, qué difícil, tío Lo de rebotar Supongo que también puede haber utilizado esto, ¿no? Eh, me faltan muchísimos cristales ¿Esto qué es? ¿Qué he pillado? Ni puta idea Hay más nivel ¿Hay más nivel? Estaba construyendo el lugar ¿Qué pasa si tocas el altar con el amuleto? Ha absorbido la rueda de cielo Y obtenido salto doble ¡Oh! Qué juegazo Buah, pero me ha faltado un cristal rojo y un montón de cristales azules Juegazo Joder, qué lejos, ¿no? Oye, ¿habrá niveles secretos? Copa de los árboles Vamos a hacer este, ¿vale? Y luego ya los siguientes niveles en el siguiente episodio Que está en el canal secundario Suscríbete Ok Hostia, pero esto le da mucha más verticalidad a los escenarios Y por lo cual hay más cosas que pueden estar ocultas ¿No? ¡Ay! ¿Puedo llegar? Hmm, ¿desde más arriba quizá? ¿Desde aquí? De hecho, lo marca el camino del... De los cristales Está marcado Me pareció ver algo ahí arriba, ¿eh? No lo sé ¿Checkpoint? Ah, mira Puedo engancharme a esto Toma, tonta ¡Socorro! Estoy bien ¿Había algo aquí abajo? No Venga, tonto Como juego, ¿eh? Como me doy la vuelta rápido Este mapa es pequeño, parece Ahí hay algo Ahí hay algo secreto fijo Hermano ¿Lo veis? Está clarísimo Nah, no te juego, tío Entiendo que... Así quizás No Ahí está No te vuelvas No Lo recogí Ahí estamos Oye, mucho checkpoint ¿Qué está pasando? A ver No llego No llego ¿Cómo lo hago? Ah, ya lo sé Cojo velocidad Vale Ahí estamos Igual me he dejado Algo atrás De hecho Tengo la impresión De que me he dejado algo Allá abajo hay algo Seguro ¿Veis? Tenía la impresión De que me estaba dejando algo Y hay algo allí, ¿no? Joder, macho No No No, tío He pegado un salto doble Donde no debía serlo Bueno Tengo todo Ok ¿Me he dejado cristales? Tío, falda ¿Dónde están esos cristales? Yo no los veo Copas de los árboles Eso sí Los tres rojos Los he pillado Pero los demás Eh, hay algo allí Camino bloqueado Nuevos cristales rojos Para poder pasar Tengo once No, esto es para volver A ver A ver Puedes pasar Saltos soberbios Seguro que es una especie De desafío, ¿no? Pero lo dejo por aquí Eh, si queréis ver el capítulo 2 Abajo lo tienes en la descripción ¿Vale? Serie completa La traeremos Casi todos los días Al canal secundario ¿Vale? Disfrútalo Dejate un pedazo de like Y nos vemos Chao Chau